La idea es suspender por un tiempo que duren las consultas con los distintos organismos provinciales y del CIEN, organismos provinciales como la Secretaría o Ministerio de Seguridad de la provincia, con respecto a la suspensión de la autorización de todo tipo de fiestas, no solamente electrónicas, que se lleven a cabo en distintos lugares que no estén habilitados para tal fin. El Secretario de Gobierno y Coordinación, el Contado de Bermúdez, se comunicó con el Subsecretario de Seguridad de la provincia Gustavo Pereira, en el cual ya hemos programado una reunión para el próximo martes a la una de la tarde, en la cual seguramente serán invitados personal de bomberos de la ciudad, personal del CIEN, Municipalidad y Seguridad de Provincia para en conjunto tratar de rever y, digamos, vamos a llornar los protocolos de seguridad que van a ser necesarios para poder habilitar este tipo de eventos. Esta decisión es transitoria, sabemos que es una medida que los chicos van a verla con mucha antipatía, pero la responsabilidad del Estado en este caso es darles la tranquilidad a los padres de todos los chicos que concurren a este tipo de eventos, de que la seguridad y los protocolos de orden y de seguridad, valga la redundancia, en todo lo que corresponde a espacio, a salidas de emergencia, a personal de seguridad privada, personal de seguridad policial y todo lo que tiene que ver con la parte médica, esté como corresponde y los padres puedan, digamos, estar tranquilos que sus hijos van a concurrir a un lugar donde el Estado ha tomado participación y saben que van a volver a su casa. Gracias por ver el video.